Bienvenidos a mi canal de flores y mariposas. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. En este canal hablamos sobre plantas, flores, mariposas, abonos, insecticidas, fungicidas, compostaje, manualidades, reciclaje y aprovechamiento de elementos que tenemos por casa y terminan en el cubo de la basura. Quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Muchas gracias por tu colaboración. Una vez más os voy a pedir que no tiréis una orquídea cuando penséis que está muerta, porque estoy segura de que todavía le podemos dar una segunda oportunidad. Con este experimento de hoy vamos a conseguir que de esta orquídea que estábamos pensando en tirar a la basura, surjan unas nuevas y preciosas orquídeas que en poco tiempo estarán llenas de flores. Primero vamos a buscar un cuchillo o unas tijeras bien desinfectadas para poder quitar la membrana para que los brotes crezcan fácilmente en la ramita. También quitaremos la punta de los dos extremos de la ramita. Primero vamos a buscar un cuchillo o unas tijeras bien desinfectadas, como os he dicho, para poder quitar la membrana de los brotes. Venga. Ahí veis donde hacemos el corte después de haber quitado la membrana. El ingrediente natural que vamos a necesitar para el experimento de hoy es la cebolla. Vamos a necesitar unos 10 gramos de cebolla. Tenemos que exprimir bien el jugo de la cebolla puro. Con la ayuda de un guate o algodón untaremos este jugo por toda la ramita, incluidos los extremos. Y sujetaremos el algodón con un ganchito a la rama en el lugar donde hemos realizado la incisión. Ahora vamos a esperar 5 minutos para que el jugo de cebolla penetre en la orquídea. Después de ese tiempo vamos a esperar a que se seque el corte que hemos realizado. Para que no se deshidrate la ramita y también para que no se pudra, colocaremos cera de vela en los dos extremos de la rama. Una vez colocado esperaremos a que se seque la cera. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar para el experimento de hoy será canela en polvo. Utilizaremos solo una cucharadita de polvo de canela y agregaremos unos 600 ml de agua hervida. Revolveremos bien y tapamos esperando a que se enfríe. Después, con la ayuda de un colador, colamos el contenido y después introducimos... Ahora vamos a introducir en este contenido musgo para orquídea y lo dejamos en este agua de canela durante unos 20 minutos. Esta agua de canela tiene muy buenas propiedades antisépticas. Pasados los 20 minutos de remojo en agua de canela, sacamos el musgo y lo estrujamos un poquito para que pierda un poco del agua sobrante. Ahora, como en otras ocasiones, vamos a reciclar la parte de abajo de una botella de agua para que nos sirva a modo de invernadero casero. Con la ayuda de un cúter o unas tijeras, cortamos la parte de abajo del bidón. ¿Veis? Vamos haciéndole también unos agujeritos para que pueda respirar. ¿Veis cómo hacemos los agujeritos? Ahí están. Vale, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Llega el momento de colocar el musgo encima y finalmente pondremos sobre el musgo la ramita. Estar atentos para colocar la rama de forma que apunte el brote hacia arriba. Después, con la ayuda de un spray, rociaremos de agua regularmente la ramita con el fin de conseguir que mantenga la humedad. Colocaremos el resto de la botella por encima y ya tendremos nuestro invernadero casero. El siguiente paso es colocar nuestra botella de invernadero casero en un lugar fresco que reciba luz solar, pero no directa del sol. Recordad rociar con agua regularmente. Resulta que a las tres semanas los brotes han brotado. Es una maravilla. Ahí se ven las imágenes, ¿veis? Nosotros seguiremos rociando con el spray para mantener la humedad regularmente. Lo volvemos a colocar en su sitio. ¿Y qué ocurre después de pasados tres meses? Pues resulta que la pequeña orquídea ha crecido muy bien. Las raíces crecen muy bien. Bueno, recuerda reutilizar botellas de plástico porque esta forma de reciclar es estupenda para cultivar orquídeas, ya que le se aporta el entorno ambiental y de humedad que la orquídea necesita para crecer muy rápido. Es una hermosura, ¿eh? Ahora, en otra botella de plástico reciclada, ¿veis? La ponemos agujeritos y es donde vamos a colocar nuestra orquídea. Este agujero es muy importante porque por ahí saldrá todo el agua sobrante. ¿Veis? Ahí colocamos nuestra orquídea con unas piedritas. Luego le ponemos musgo encima. Y luego, importante, que no se nos olvide regarla bien. Para que pierda todo el agua sobrante. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte con familiares y amigos que les pudiera gustar. Si no lo has hecho, todavía déjame un me gusta. Y te espero, por mi parte, te espero en el próximo vídeo. Un saludo.